me han pedido bastante que haga vídeos de qué opinan las personas que han comprado los diferentes modelos de vehículos como ya lo dije he hecho encuestas en el canal para estar un poco más conectados ya que los comentarios de los vídeos al ser tantos muchas veces no logro leerlos todos realicé esta encuesta para que ustedes me dijeran si les gustaba el vídeo que iba a publicar en el canal y bueno aunque no tuvo mucha interacción hubo un comentario donde me pidieron que hiciera un vídeo de ese formato que acabo de mencionar pero esta vez de la camioneta changan hunter modelo del cual ya tengo un vídeo acá en el canal y que personalmente me gusta mucho esta camioneta no sé si se habrán dado cuenta pero a mí la marca changan me gusta mucho me parece una marca excelente que cada día está creciendo más y teniendo vehículos mucho más bonitos y mucho más equipados pero qué tal son en cuanto a durabilidad en realidad estos carros son duraderos o no bueno hoy le vamos a consultar eso a las personas que compraron ese modelo de camioneta cómo lo vamos a hacer de la misma manera que realizamos todos los vídeos de este formato consultando en grupos de facebook de personas que compraron esta camioneta grupos de los diferentes países de américa latina así que si quieres saber cómo le ha ido a estas personas con la compra de su camioneta hunter quédate hasta el final del vídeo recuerda que si estás interesado en comprar un vehículo y vives en ecuador guayaquil me puedes contactar por mi cuenta de instagram que te dejo aquí abajo si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas al canal le des me gusta y compartas el vídeo mi nombre es víctor naranjo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo acá en mundo cars ok como ya saben para realizar este tipo de vídeos yo hago publicaciones en grupos de facebook de diferentes países latinoamericanos para poder ver cuál es la experiencia de las personas que adquirieron estos vehículos en nuestro continente el comentario que realicé fue el siguiente amigos del grupo qué tal me gustaría saber qué tal la experiencia de las personas que han comprado la changan hunter en este grupo si la recomiendan y cuánto kilometraje tiene y las personas me respondieron lo siguiente el primer comentario lo hace a mir contratistas y dice todo bien 500 kilómetros me compré la confort y no me gustó porque vino sin protector del motor y también sin protector debajo de la tapa del capote después todo ok alex lópez dice en qué concesionario compraste a mir le dice enter alex lópez le dice ya conseguiste uno y si eso tiene más sonido al motor supongo ok él le pregunta que si ya consiguió una tapa para el motor porque esto le puede generar más ruido adentro a la cabina pero ya no le responde más acá nuestro amigo amigo tenemos a valenzuela brian que dice 40 mil kilómetros todo ok julio césar sandoval elías dice 120 kilómetros asumo que serán 120 mil kilómetros y todo bien alex lópez dice 60 mil kilómetros todo ok lo tengo por el sur de perú moquegua darío méndez dice es uno de los modelos más bonitos que hay yo recién me compré justamente por eso porque me gustaba y se ve linda y anabel navarro matamoros dice yo no la recomiendo josé antonio le dice tú tienes una hunter para que no la recomiendes anabel dice si me salió muy defectuosa josé antonio le dice porque qué defectos tenía josé antonio también le dice de qué año es la hunter y le afirma que si sale defectuosa tiene garantía para que la devuelvas anabel le responde le dice no sólo la arreglan los problemas y sale otro así trabajan las agencias y le dice pero a veces es cuestión de suerte josé antonio le dice eso sí es cuestión de suerte yo tengo una nueva sobre todo las del año ya vienen más implementadas ok aquí tenemos un comentario de esta chica que dice que bueno que le ha presentado inconvenientes su camioneta pero en realidad no dice cuáles son los inconvenientes aunque menciona que son algunos porque dice no sólo le arreglan los problemas y sale otro entonces bueno wilson nos dice buenas noches esta semana me entregan mi hunter luxury blanca ya tengo una changan cs 75 plus 2022 casi dos años y cero problemas se lo digo changan es una buena marca en china se lo digo porque soy chino nacido en panamá pero mis familiares dicen que es una de las mejores marcas en china de buena calidad y bueno como yo lo he dicho y como lo dije en el principio del vídeo si yo creo que esta es una marca muy buena en realidad me gusta mucho y de verdad que changan ha invertido mucho en investigación para que sus modelos sean cada vez mejores adicional de las alianzas que tiene aquí tenemos a rodrigo sebas que dice muy buena camioneta china pero nada que envidiar a las demás tengo un hunter f70 4x2 y actúa como una 4x4 costa sierra y selva sin críticas hasta el momento todo bien el modelo es uno de los mejores a diferencia de las demás chinas la recomiendo ok aquí wilson que nos dijo que tenía otros carros de la marca changan nos dice en enero cumple dos añitos y se porta muy bien y nos deja una foto de su cs70 65 plus como lo ve acá un modelo hermoso muy bonito este modelo de vehículos pero seguimos con los comentarios aquí tenemos a tojil ronquillo que dice 110 mil kilómetros cero problemas tenemos a lucio valerezo que dice excelente la mía 68 mil kilómetros cero problemas a diésel luis alfredo también dice solo quiero cambiar el radio a android si conoce a alguien que me venda me avisa le está respondiendo un comentario otra persona que comentó en la parte de arriba y bueno aquí haciendo una pausa pues si hay vehículos de la marca changan que sólo le falta para estar muy bien equipados tener conexión con android auto o con apple carplay o algunos tienen sólo para apple pero no tienen android auto entonces esto sí es un punto a tomar en cuenta donde bueno yo creo que tienen que venir equipados ya los modelos con esta tecnología que es muy importante en estos tiempos aquí tenemos a oscar paoma que dice buenas noches cuánto o cuál es el consumo de la camioneta lucio alfredo valerezo cedeño le dice mi carro hunter diesel un tanque me rinde 800 kilómetros en carretera en ciudad un poco menos para mí es la más económica de las que he tenido y aquí tenemos a claudio que nos dice esta hunter me la regalé para mi cumpleaños y este mes cumple dos años y nunca me ha dado problemas y nos deja una foto de la camioneta con él pero no voy a colocar el rostro ni la cara ni el cuerpo de esta persona por temas de seguridad pero sin embargo es una foto muy bonita la camioneta se ve excepcional y dice que ya tiene dos años y no le ha presentado ningún tipo de problema entonces excelente también tenemos a paco david que dice sigue sin gustarme solo el sistema de frenado el resto todo bien lucio alfredo valerezo cedeño le dice pero el carro tiene buen frenado cuál es el problema y él le responde la compré casi nueva con 500 kilómetros no sé si son las llantas o algo anda mal pero frena a raya y se presiona muy fuerte y se bloquea hace dos semanas en autopista tuve que frenar de emergencia y por el frenado derrapó y terminé en el carril contiguo asfalto y totalmente vía seca me tocaría probar otra a ver si pasa lo mismo y lucio le dice me parece raro no será que el anterior propietario no hizo los chequeos en los talleres autorizados además si tiene poco recorrido y no ha llegado a los 10 mil kilómetros debe tener aún garantía te digo porque yo compré un citroen hélice que aún tenía el último chequeo y me arreglaron el problema claro el dueño anterior me acompañó bueno acá lo que dice este compañero tiene toda la razón eso debe ser algún problema porque no presentan este problema de mal frenado lo más recomendable es que lleve su camioneta a la garantía que la revisen para que le puedan solucionar esto y no se vaya a convertir en un problema a futuro por acá tenemos a jorge manuel ceballos que dice yo tengo una hunter el único tema es el centro de entretenimiento que no se conecta directamente con iphone o android y la aplicación que usa carlink no funciona hay que insistir que actualicen el software como la lab thread que si soporta carplay o android auto otra vez volvemos al mismo tema del entretenimiento que no está equipada con android auto o apple carplay que es algo muy importante y por acá tenemos el último comentario que lo realiza héctor alejandro núñez araya y dice amigo mi changan hunter ya tiene 90 mil kilómetros y ningún problema la camioneta como podemos ver prácticamente todos los comentarios son positivos solamente el de esta señorita que dijo que le había presentado problemas pero no dice cuáles son y adicional también bueno el problema que en realidad no es un problema sino es falta de equipamiento de que no se conecta ni con android auto ni con apple carplay que en estos tiempos es algo muy importante por el tema de los mapas y con todo lo que se puede llegar a aprovechar con este sistema pero bueno en realidad una camioneta que a mi parecer es muy bonita es muy buena en realidad no presenta ningún tipo de fallas aquí lo pueden ver son detalles mínimos en realidad son detalles totalmente mínimos como el del infoentretenimiento pero en sí es una camioneta muy bonita y tiene un diseño muy pero muy llamativo adicional esta camioneta ya tiene un rediseño pero que todavía no ha llegado acá a latinoamérica que también pienso hacer un vídeo para que puedan conocer cuál es el rediseño pero mi opinión personal es 100% recomendable la changan hunter y en sí toda la marca changan pero cuéntame qué te parece a ti esta camioneta si tienes algún tipo de comentario ya sea a favor o ya sea en contra de lo que acabas de ver déjanoslo saber en la caja de comentarios para que de esta manera nosotros podamos ayudar a muchas más personas que ven este vídeo recuerda que son opiniones de personas que ya tienen la camioneta recuerda que el vídeo es una opinión personal mía y bueno solamente es para que te puedas guiar pero nunca lo tomes como una opción definitiva esto quiere decir que puedes ver más vídeos puedes preguntar puedes ver otros canales para que puedas llegar a una decisión y bueno dicho esto recuerda que si estás interesado en comprar un vehículo y vives en ecuador guayaquil me puedes contactar por mi cuenta de instagram que te dejo aquí abajo y yo te ayudo también te invito a que me sigas en esa cuenta donde siempre estoy activo subiendo historias y adelantos de mi canal de youtube adicional te invito que vayas a mi nuevo canal carros de la historia te suscribas y veas los vídeos que tratan de toda la historia del sector automotor desde el principio si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a este canal le des me gusta y compartas este vídeo lo cual me ayuda muchísimo además te invito a que actives la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más nada que decir recuerda que mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars nos vemos en un próximo vídeo hasta luego